Música Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a la presentación del proyecto Campus Acesible, Campus Igualitario que desde la Universidad de Alicante tenemos que presentar a toda la Comunitaria y la General de la Sociedad. Tiene la palabra y se le está preguntando si es un lugar. Es un proyecto institucional que, como he dicho anteriormente, participa varias unidades y vicerretorados de nuestra universidad y que tiene como objetivo principal hacer que tanto las instalaciones como los diferentes servicios que prestamos en nuestra universidad estén en igualdad de condiciones para todos y cada uno de los que vivimos y pasamos nuestra jornada laboral aquí. A continuación le voy a dar la palabra a Elia Gutiérrez, directora del secretariado de Campus, que va a contarnos en qué consiste el proyecto. El director de la Escuela Politécnica, por favor. Rector magnífico de la Universidad de Alicante, vicerectoras, vicerectores, directora de la Unidad de Igualdad, decanas, decanos, director de la Escuela Politécnica Superior, amigas, amigos, buenos días. El proyecto Campus Accesible, Campus Igualitario, es un proyecto institucional de la Universidad de Alicante que, como ha dicho el vicerector de Campus y Sostenibilidad, comprende asimismo al vicerectorado de Estudiantes y a la Unidad de Igualdad, y está coordinado desde el Secretariado de Desarrollo de Campus. Su eje institucional recoge, aglutina y potencia el encomiable trabajo que, desde hace tiempo, se ha venido desarrollando por cada una de estas partes componentes. El del vicerectorado de Estudiantes y su centro de apoyo al estudiante, con el programa, entre otros, de Igualdad y Oportunidades para Estudiantes con Discapacidad. El de la Unidad de Igualdad y sus planes, el último de los cuales se acaba de aprobar. Y el del propio vicerectorado de Campus y Sostenibilidad, que tiene encomendados a partes iguales el cuidado de las personas, la Universidad Saludable, y el cuidado de los espacios e instalaciones de la Universidad de Alicante. El objetivo del proyecto Campus Accesible, Campus Igualitario, es sumar y encauzar todos estos esfuerzos para la consecución de un campus aún más habitable, lo que, si creemos a Heidegger, quiere decir más humano, por más amable, más inteligible, más integrador. El cultivo a fondo de nuestra humanidad, al cual nos invitaba el doctor Honoris Causa Tomás Llorence en su hermosa lección magistral. Ese cultivo, a través del arte, nos permitirá enfrentar la deshumanización de la vida que nos asola y nos desola. Y ese cultivo pasa a sí mismo por cultivar a fondo el habitar. Y ese habitar se materializa en la construcción de espacios que cuidan tanto de nuestro entorno, al que respetan, como de nosotros mismos, a quienes nos dan respuestas. Y no solo a nuestra necesidad de cobijo y de protección, sino también y además a nuestra irrenunciable necesidad de representarnos el mundo, es decir, de construir nuestro mundo. El mundo que deseamos construir en la Universidad de Alicante y desde el proyecto Campus Accesible, Campus Igualitario, es un mundo donde quepamos todas y todos, hecho a la medida de todas y de todos. Sus señas de identidad son y serán la diversidad y la complejidad, la vida misma a cuyo servicio trabajamos. Un mundo inclusivo. La arquitectura y el paisaje de nuestro campus nos regalan a diario, no hay más que salir y ver, no solo las alegrías esenciales de las que nos hablaba Le Corbusier, sol, espacio, verdor, también belleza a raudales que resplandece bajo la luz mediterránea y ordenada, como reza el prólogo al hermoso libro en el que se recoge la arquitectura de nuestro campus. Partiendo, pues, de este entorno privilegiado, nos proponemos, desde una mirada que nos presta, entre otras, la perspectiva de género, repensar los espacios de la Universidad de Alicante para que favorezcan la movilidad sostenible, la autonomía de las personas, la participación en la comunidad universitaria, la relación y el encuentro, la conciliación y la corresponsabilidad, la vida, en definitiva. Para ello, el proyecto se apoya en el trípode formado por el citado eje institucional, un segundo eje vinculado a la docencia como compromiso ineludible con la transmisión de valores inclusivos y un tercer eje asentado en la investigación como motor del progreso en el conocimiento de la igualdad efectiva y real y de la accesibilidad universal. En una primera fase se analizará cuatro edificios del campus con valor representativo de su época y o de su tipología, lo que nos permitirá extrapolar los resultados obtenidos al resto y elaborar un plan de actuación proyectado en el tiempo, el cual tome en consideración nuestros recursos, que los son públicos. Nuestra idea de futuro es hacer el campus tan atractivo, que se esté tan bien en él, cada uno y cada una en su piel y juntos en el tejido social que formamos, que lo veamos cada vez más y más poblado. Que sea un modelo de excelencia, sí, en valores cívicos y un referente para la universidad pública, que o será inclusiva o no será. Campus Accesible, Campus Igualitario, es un proyecto para las personas. No quiero finalizar sin agradecer a todas y cada una de ellas, repito, a todas y cada una de ellas, su implicación entusiasta, su ayuda generosa y su participación inteligente en un proyecto que, además, como arquitectas y arquitectos, nos abre caminos de entendimiento y de ejercicio de una profesión a la que le cabe el alto honor de hacer de este mundo un sitio un poco mejor. Gracias. Muchas gracias. Y a continuación tiene la palabra María José Rodríguez, directora de la Unidad de Igualdad. Buenos días, rector magnífico de la universidad, vicerectoras, vicerectores, directora del Secretariado de Campus y Sostenibilidad, amigas y amigos. Para mí es un placer poder hoy acompañar al rector y al equipo del vicerectorado de Campus y Sostenibilidad presentando un proyecto en el que venimos pensando y en el que venimos trabajando y en el que, afortunadamente, cada vez hemos ido sumando más dimensiones a un trabajo que, previamente, otros equipos de dirección ya habían abordado y ya habían iniciado. Quizás, y digo quizás, uno de sus elementos más característicos, y me atrevería a decir innovador, y que con toda seguridad se convertirá en un referente, sí, para las unidades de igualdad de las universidades públicas valencianas será la inclusión de la perspectiva de género en la gestión de los espacios y los usos de nuestro campus universitario. Desde las unidades de igualdad y la implementación de las políticas de igualdad siempre buscamos establecer distintas estrategias que nos permitan aplicar o desarrollar la perspectiva de género políticas de igualdad, que, obviamente, lo que buscan es alcanzar cada vez más la igualdad real y efectiva entre las mujeres y los hombres en los distintos ámbitos, en las distintas políticas universitarias. Cada vez más se van consolidando esta perspectiva en políticas como pueden ser las que desarrolla el Vicerrectorado de Estudiantes o las que desarrolla también el Vicerrectorado de Investigación, pero a todos nos sorprende o a priori nos puede extrañar cómo se puede contribuir también a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en un campus absolutamente aséptico, en una gestión de un ámbito aséptico que no habla, que no respira y que no sufre en su espacio y en su arquitectura esa desigualdad. Hay una línea de investigación muy interesante, abre puertas a la innovación y a la creatividad. De esto sabe mucho la directora de nuestro secretariado y muchos colegas que nos acompañan y trabajan desde la universidad y lo único que desde la unidad de igualdad y sobre todo a partir de la aprobación del segundo plan de igualdad nos propusimos es aprovechar estos recursos humanos que se sumaron en este nuevo equipo de dirección para intentar empezar a trabajar también la promoción de las políticas de igualdad a través de nuestro campus. No tengo nada más que añadir, nada más que mostrar mi alegría y mi satisfacción porque finalmente salir a un proyecto que sé que ha trabajado mucha gente, con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, que además ha generado muchas adhesiones conforme lo íbamos presentando y seguro que se convertirá, por lo menos así lo deseo, en un referente para nuestras universidades públicas. Gracias. Muchas gracias, María José. En primer lugar, quiero agradecer a todos vosotros, a todos ustedes, vuestra presencia aquí en la presentación de este proyecto importante para la Universidad de Alicante. Agradecer a todos los decanos y decanas de nuestra universidad, referentes en la docencia y principal activo de nuestros estudiantes que estéis aquí presentes en esta presentación. Para nosotros, el campus accesible, el campus igualitario para la Universidad de Alicante es un proyecto que ya está integrado y estaba previsto en los fines del estatuto de la universidad, recogido en el decálogo que presentamos hace un año y medio y también recogido en nuestro plan estratégico que mañana llevaremos a cabo en la aprobación del Consejo de Gobierno. Yo sí quiero destacar que en el estatuto, en los fines de la Universidad de Alicante, en dos de ellos ya hace referencia al mismo. Hace referencia a los fines de la universidad, entre muchos, a contribuir a la mejora de la calidad de vida, sobre todo los que trabajamos y estudiamos en la Universidad de Alicante, a contribuir a una sociedad tolerante, a una sociedad igualitaria, en la que se respete el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. Son fines de la Universidad de Alicante. Además, hace un año y medio proponíamos un decálogo, un decálogo que era el que sustentaba la gobernanza de la Universidad de Alicante y que dos aspectos o dos puntos de ese decálogo se centraban en llevar a cabo una universidad comprometida con la promoción de los valores de una sociedad democrática, solidaria y sostenible, y también una universidad comprometida con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Estos son aspectos que recoge este proyecto de campus accesible, campus igualitario. Pero, además, mañana tenemos la oportunidad de presentar el plan estratégico que nos va a guiar la estrategia de gobernanza de la Universidad de Alicante durante los próximos seis años, que mañana lo someteremos en el Consejo de Gobierno y en el mismo, en la misión donde recogemos qué queremos que sea o qué queremos o la visión que tiene la universidad, recogemos como la misión una formación integral de sus estudiantes, no solo en conocimientos y disciplinas, sino también como fomento del sentido crítico, social, responsable, saludable y sensible a los principios de sostenibilidad. A esto cabe añadir la garantía de la dignidad personal, el libre desarrollo de las personas sin ningún tipo de discriminación y, por último, el derecho a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Esto ha recogido en la misión que mañana vamos a presentar y algunos de los valores que también recogemos en nuestro plan estratégico que queremos que nos guíe los próximos seis años es que queremos que esta institución sea una institución abierta, transparente, tolerante, participativa, accesible, moderna, colaborativa, solidaria y sostenible, además de un espacio de encuentro, un espacio de convivencia entre trabajadores, estudiantes y, sobre todo, también los que nos visitan, que son muchos y cada vez más. También uno de los valores, la igualdad, como he dicho antes, de mujeres y de hombres. Entre la visión de la universidad para los próximos seis años son distintos puntos, pero me gustaría destacar dos. Uno de ellos es el que queremos disponer de espacios, de este campus de referencia internacional, el campus en el que convivimos, de infraestructuras y servicios adecuados, sostenibles y gestionados eficientemente para toda la comunidad universitaria y, especialmente, para aquellos que dedicamos aquí nuestra actividad de estudio, nuestra actividad de trabajo y nuestra actividad de visita. Y, evidentemente, disponer de una universidad saludable en un entorno de trabajo inclusivo. Y esta palabra es importante en este proyecto que hoy presentamos. Y, sobre todo, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que sea una realidad efectiva. Proyecto de campus accesible, campus igualitario, donde hemos estado trabajando, implicado desde el Consejo de Dirección, un consejo de dirección donde llevamos a cabo todas las actividades de gobernanza de la universidad, pero, fundamentalmente, desde el vicerrectorado de campus y sostenibilidad, desde la unidad de igualdad y del vicerrectorado de estudiantes a través del centro de apoyo al estudiante, donde llevamos a cabo todo el conjunto de acciones de accesibilidad, de solidaridad, de campus igualitario. Ese proyecto institucional que está coordinado por el Secretariado de Desarrollo y Campus a través de Elia Gutiérrez, que le agradezco profundamente la presentación, así como el énfasis que ha puesto en los puntos clave de lo que debe ser este proyecto en el marco de la gobernanza de la Universidad de Alicante. Ya lo ha dicho, pero me gustaría destacarlo. El propósito es aunar esfuerzos para potenciar un campus más habitable, que requiere que sea más amable, más inteligente, más confortable y más integrador. Sabemos que este equipo de dirección tomamos una herencia de un campus universitario de excelencia y queremos seguir manteniéndolo, seguir trabajando para mantener uno de los principales valores que tiene nuestra universidad, que es el campus, para que sea independiente de la situación y condición de las personas que trabajen en nuestra universidad. Campus accesible, campus igualitario, es un proyecto para y por la inclusión social en la Universidad de Alicante y que se explica en dos ejes fundamentales, como ya se han dicho anteriormente y me gustaría remarcar. Por un lado, la accesibilidad universal, ya no solo la motriz, evidente que también, que es evidentemente, pero también la auditiva y la visual, y es el reto que nos proponemos durante los próximos años. Y la segunda es esa igualdad efectiva real entre mujeres y hombres que tiene que ver y entroncar directamente con nuestro campus universitario. Son ejes el institucional, el docente, el investigador. Se van a llevar a cabo aspectos institucionales, aspectos docentes, como el mes cultural que se organiza a través de la Escuela Politécnica y donde vamos a tener charlas que van a llevar a cabo ponentes y también desde el punto de vista de la universidad y también desde el punto de vista investigador. Tenemos por delante también el proyecto, el programa Horizonte 2020, donde uno de los ejes transversales de investigación, de colaboración y cooperación es el eje de la perspectiva de género donde nuestra universidad es líder y referencia a nivel nacional y tenemos que llevar a cabo nuestro know-how, nuestro trabajo desarrollado durante los últimos años para la consecución de proyectos de investigación, proyectos de cooperación o cooperación en el marco de Horizonte 2020. Sabemos que es un reto, sabemos que es una labor, sabemos que es un trabajo que desde la Unidad de Igualdad se está llevando a cabo y se va a desarrollar. Por lo tanto, y para concluir, lo que quiero destacar es un proyecto institucional, un proyecto que está entroncado en los fines de la universidad, en el decálogo de la gobernanza propia, pero sin duda en el proyecto del plan estratégico que mañana llevaremos al Consejo de Gobierno y que nos debe guiar y nos debe gobernar la universidad con una estrategia claramente marcada y disponible para todo el colectivo de trabajadores y estudiantes de nuestra universidad. Y ya para finalizar, agradecer a todas y a todos los que han estado trabajando en este proyecto, la Unidad de Igualdad, el secretario del Campo de Sostenibilidad del Vicerrectorado, del Vicerrectorado de Estudiantes, a Laura por su compromiso con este proyecto, a David con ese compromiso, que la verdad que tengo que reconocer lo gratificante que es trabajar con personas como Laura, con David y con toda la gente del CAE, que veo que están aquí también presentes, que de verdad es agradecer y os agradezco mucho vuestro compromiso con vuestra universidad, que es la Universidad de Alicante. Por lo tanto, solo me queda dar por iniciado o presentado este proyecto de campus accesible y campus igualitario que sin duda va a sumar a lo que ya somos la Universidad de Alicante. Muchas gracias.